¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede soportar el Nintendo Switch? Bueno, pues aquí lo tengo y lo vamos a probar dentro de Minecraft, que por cierto es la primera vez que voy a probar un Nintendo Switch en mi vida, y va a ser, claro que sí, con Minecraft, pero de una forma diferente. En computadora Minecraft va perfecto, incluso tanto así que podemos agregar todavía más gráficos, como en el agua, desenfoque, que hace que el juego se vea muy bonito y mucho más realista. Pero la misma historia no será igual en todos los dispositivos, porque ya saben que mientras más gráficos tenemos, más poder de procesamiento gráfico vamos a ocupar. Vamos a comprar el Minecraft en el Nintendo Switch. Solo tengo Spyro y ningún otro juego más, así que me iré a la Nintendo eShop. No sé por qué se llama eShop. ¡Uh! Me gusta como carga, loco. Y aquí tenemos un montón de cosas que podemos comprar, pero vamos a comprar Minecraft M. M. I. N. E. C. R. A. F. T. Minecraft. Aquí lo tenemos... ¡Vualá! Está más caro incluso que en PC. ¡30 dólares! Bueno, dale un like y me quedaré en bancarrota. Ya lo tenemos comprado. Entremos directamente. Estamos entrando en el Minecraft de Nintendo Switch. Posiblemente no se escuche, chicos. Pero... ¿Estás...? A ver... Ala, ala. Tardó un ratito en iniciar. Ok, estamos ya dentro de Minecraft y por algún motivo, obviamente es similar, igualito que el Minecraft de Bedrock, tenemos un Marketplace que podemos comprar un montón de cosas, pero dura en cargarlo. Siento como un poco lento el Marketplace. Sin embargo, cargaron ya los nombres, los precios y todo, pero las imágenes un poquito no. ¿Nos compramos una skin de... ¿Kundango? Nah, creo que no. Pero me interesa esto. Vamos a crear un nuevo mundo y probemos el rendimiento. Está tardando en entrar. Tiene unos 10 segundos más o menos que empezó a cargar. Ahí está. Estamos ya dentro en... ¡Uy! Uy, pensé que me iba a caer. Estamos en modo creativo. Tenemos un papel en la mano. Los controles, yo difícilmente me acostumbre a los controles. Soy malo en controles. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, pues no va. La verdad, eh... Se nota bien fluido. ¿Cómo le hago para...? Vale, aquí puedo entrar al inventario. ¿Y esto que tenemos aquí es un mapa o algo? Empty Locator Map. ¡Oh! Nomás entrar me dan un mapa para que no me pierda. Está muy bien, la verdad. ¡Ay! Me salí. Sin querer, le di un botón que no debía. A ver, vamos a sobrevivir. ¿Madera por aquí? ¡Uha! ¡Pichica! Mesa de crafteo es súper raro, chicos. Ahí estamos. Por aquí cuatro. Agarramos todo. Ah, que con la X agarras todo. Es como el Shift y clic derecho. Vamos a poner... A ver, ¿cómo le hago para poner una? ¿En la Y? ¡Oh, sí! Vale. Ah, la acabo de tirar. Mesa de crafteo. Recojo lo que acabo de tirar. Y... Voy muy lento, pero bueno. Espero que aquí los días duren más. Que, por cierto, se ve súper azul el cielo. Mira, se ve más colorido, ¿no? Aquí sí que tendré que usar el libro. Palitos por aquí. Pico por aquí. Y vamos a picar piedra. Uno, dos, tres. Ahí está. He sido rápido. En tres minutos he conseguido mi pico de piedra. Pero bueno, chicos. Vamos a intentar ir subiéndole. A ver si se va a congelar la pantalla o algo parecido. Así que por aquí, por las opciones, no le voy a agregar ninguna textura todavía. Pero lo pondré como si estuviese jugando en computadora. Con el fob en 80 más o menos. ¡Oh! Está todo en detallado ya. Distancia. ¡Oh! Acá, por lo que veo, no se puede aumentar la distancia de renderizado. O sea que por defecto, viene en 12 chunks. Es decir, esto es 12 chunks literalmente en el juego. Y no se puede aumentar más. Pero lo podemos llevar a que sea más bajo de rendimiento. ¿Cómo se abre el chat? Ahí está. No sé si es cosa mía, pero cuando miro para atrás. Fíjense que va como un poquito lagueado. No se ha calentado ni nada. De hecho, no he hecho prácticamente gran cosa. Pero lo siento como un poquito lagueado. Más cuando estoy en primera persona. Que por ejemplo, miren la diferencia. Miro para este lado. Que está súper azul. Me gusta el cielo, la verdad. Debería estar así en el Minecraft de Java. Pero miro para atrás. Y sí que se laguea un poquito. Porque está todo en detallado ahora mismo. O sea, los gráficos no están optimizados. En caso de que no exista suficiente capacidad para correrlo. Pero está todo en detallado. Tenemos las hojas transparentes. Pues todo, ¿no? Lo que sí que he hecho es esto de aquí, chicos. Aunque no lo podamos escuchar. Vamos a probar la explosión de la dinamita en cadena. Pero obviamente primero lo haremos con una sola dinamita. Para ver cómo sería en realidad la explosión. Hay que explote. A ver, a ver, a ver, a ver. O sin. ¿Vieron como un poquito de delay? No escuchamos nada. Pero miren, miren, miren. Le doy de nuevo. Va como un poco de delay. Oh, esto sí que puede laguear. A ver, en cuanto encienda una, se van a encender todas. O irán en cadena. Ovejita, quítate de ahí. Ah, fuera. Hagámoslo. Van a ser dos al mismo tiempo. Ahí va, ahí va, ahí va. Veamos la cadena que va a tener. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, 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 oh. Oh, ya empieza a bajar el rendimiento. Sí, señor. Oh, pero se pasó rápido. Va súper lagueado ahora mismo. Pero pasó rápido. Ey, tenemos lápiz lázuli aquí. Aquí mismo. Qué raro, ¿no? Pero se me hace que está renderizando todos los ítems que están en el suelo. Y por eso va súper lagueado. A ver, hagamos. Oh, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde podemos ir a intentar hacer un pa' abajo? Pero pa' abajo, pa' abajo. Ahí estamos. A ver, a ver, a ver. Si miramos pa' arriba. Ja. No puedo ver las coordenadas ni nada. Pero de igual forma. Vale, he caído aquí. De igual forma, sabemos que estamos muy abajo. Así que lo que haremos será hacer una línea completa de TNT. Que llegue hasta arriba. Ahí, perfecto. Aquí yo creo que sí va a laguearse completo ya. Lo activamos y a ver qué sucede. Esta llega hasta casi la parte más baja. Ahí va, ahí va, ahí va. Voila. Lo que sí me estoy dando cuenta es que no se frisea como en Minecraft Java. Sino que la TNT va súper rápido. Y llega al punto que ni se nota en la que da. Así que esta prueba la ha pasado. Aunque aquí arriba la cosa sea un poco diferente. El Switch me está sorprendiendo. Por cierto, fíjense que tenemos la sombra. Ahora mismo está el Minecraft. En realidad, al máximo de lo que se podría poner un Minecraft. Vanilla. A ver qué tanto tiempo dura en cargar. Ah, ¿estará lagueado? No, no está lagueado. Tiro bloques normales. Pues sí, tarda en crear nuevo mundo, ¿no? Ala tú. Mira, ahí va como generando. Sí, tarda. Tarda un montón, la verdad. Mira, por aquí no puedo pasar ya. Hasta que no se genere. Ala. ¿Saben qué es lo gracioso? Cuando en Minecraft Java sucede esto de que no se van generando los chunks. Intentas tirar algo, no te deja porque el juego está lag, literal. Pero aquí no está lag. En realidad, lo que está es con generación un poco rara y que tarda. Pero poco a poco le va yendo. Intentemos generar un bloque de comandos. Barra gif. Lomix. Ahí estamos. Y lo que vamos a hacer ahora es algo que a lo mejor nos arrepintamos y haga crashear el Minecraft de Nintendo Switch. Ok, en teoría aquí debe aparecer un montón de golems de hierro al mismo tiempo, chicos. Una cosa que se va a volver loca. Veamos qué es tanto es capaz de aguantar esta OLED Nintendo Switch. Uno, dos, tres. Ahí va, ahí va. Vale, 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 vale. Vamos a pararlo. No quiero, no quiero hacer un abuso todavía. Pero ahora mismo, uff, ¿cuánto tenemos? En un segundo, unos 50 más o menos. Hagamos que se crashe. Ahí va, ahí va. Van apareciendo, van apareciendo. Ahora mismo ya sí se empieza a ver mucho la diferencia. Hasta me dio el primer lagazo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya lo dejé sin límite. Literalmente, chicos, sin límite. A ver. Uff, uff, uff. ¡Oh! Aunque siga, mira, miro para el cielo y se ve todo azul bonito. Miro para acá y ya se ve como a un frame por segundo. Está bajando, pero no se ha crasheado. Es lo raro. Pues lo voy a dejar a que siga. A ver si se puede crashear y lo podemos destrozar, amigo. Con pura entidad. A ver si tiro bloques. Aún van saliendo los polvillos de Redstone, pero salen muy despacio. Pero que no se ha lagueado. Bueno, no se ha crasheado. Lagueado está de hace rato. Ahí está, ahí está. Sigue bajando. ¿Tú cuánto aguanta el Nintendo Switch? Sí, miren cuántos golems hay. Aguanta. Aguanta incluso más que muchas computadoras. Veme un muñequito como que se mueve primero y luego se mueve la cámara. Como que va un delay. Eso es por lo lagueado que está. Vamos a colocar un creeper aquí, chicos. A ver cómo reaccionan. Ahí está. Ah, sí, cierto. Los creepers son amigables. ¿Matarán a un bloque de magma? Vale, al bloque de magma sí que lo intentan perseguir. Pero van todos en cámara lenta. A ver, a ver, a ver, a ver. Este es grande, este es grande. Mira cómo se quedan mirándolo, esperándolo y todo. Sé que quieren ver el mundo arder. Así que lo voy a activar. Ahí está activo, chicos. Siguen saliendo más golem. Creo que hemos llegado a un punto donde la Nintendo Switch solo va a ir empeorando. Así que podemos decir que lo hemos conseguido. Yo soy Lomaster y me despido por aquí. Hasta la otra. Adiós, adiós. Adiós.